Bueno, ahora va el turno de las muchachas con los niños chiquitines Espérate, espérate Brian Vaya, entonces ya saben Ya saben cómo es la dinámica, ¿verdad? El que le apunta tira y corren los demás Y no tienen que voltear a ver Uno, dos, tres Ven ¡Venga! ¡Daniel! No, es que dicen que no le apuntó a nadie, dicen ¡Vaya, pues! ¡Dime, pues! ¡No se quebró, Abby! ¿Ven que les digo que las muchachas ni tirar pueden? La miedo me dio tirar ¡Daniel, Daniel ha seguido! ¡No, hombre, seguido! ¡La picha que es la chica! ¡Solo mito es el malo cincha! ¡No se cayó, por eso se cayó! El último uno ¿Solo de esos cuatro huevos? Sí ¡Ay, gracias! Por gusto me estoy cansando Vaya, pues, Andrea ¡Dale, pues! ¿Quién va a girar? ¡Dale, Sandra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale, Lucita! ¡Dale! ¡Más que estos bichos pegan duro! y tenés que desquitarte ya sabes a quién tiene que tirar deja bicho vaya del empate sigue jugando pero que duelen duelen que es muy duro tiran hagan bien la rueda hagan bien la rueda de hecho no a nadie a nadie nadie otro que no se quebró jajajaja 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 no, usted esta muy grande no no se quebró el globo vaya del empate dale dale dejalo así bed haganlo bien jajajajaja jajajajaja corrí por un lado y solo él gira que gira otro no a nadie a nadie a nadie a nadie jugá chapatín y vos también solo que éste tira duro llama si mejor que no eduardo que no ya está muy grande 1 2 3 a nadie 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 qué bárbaras estas bichas no peguen ni uno desperdicio de huevos con estas bichas y eso no es rueda apura que a nadie la punta y todas están allá vacaciones por un mes por el usita si te pegaron duro vaya otros dos tiros nada más bien 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 dos tiros más dos tiros más nada más y los apuntar amigos dale pues dale ustedes dale 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 vaya pues uno ay dios ya no juega también dice voy a tener que hablar con estas muchachas yo porque se supone que van a andar haciendo todo lo que se haga qué pasa lucita vale pues uno dos tres espérense es que como tiran sin sentido estas bichas es que como tiran sin sentido estas bichas vaya último 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 vaya pues vaya pues vaya pues no hombre vaya pues vaya pues vaya pues dale dale no 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 es que como no se ponen bien no hacen bien la rueda vaya vaya último tiro ya no 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 espérate vaya vaya vamos ey vamos vamos a dejar que descansen ya la Andrea con la con la Glenda y que le den solo los bichitos vaya vaya solo ustedes cuatro pónganse bien pónganse bien y pongan bien la rueda y que les quede en medio vaya ahí nadie a nadie a nadie a nadie a nadie a nadie vengan no corran de por gusto no no aparte en los huevos pues espérate espérate no hombre va dale pues ay 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 vamos con el último tiro de los niños chiquitos ponganse pues checho giren pues uno dos tres nadie nadie vaya vaya entonces ya vimos que estos muchachos no tienen puntería que tal los desquebrajados 503 vaya entonces vamos a seguir con la última parte que es la parte final de los muchachos